La estrategia que nos fuimos dando a lo largo de todos estos años de la organización, empezó primero por identificar cuáles eran los problemas que teníamos del sector. Después de una vida larga, la organización y hay vueltas, además, esto es el fruto de un laburo, voy a parar en esto porque además es muy didáctico, está bueno, identificamos como dentro del sector algunos problemas principales y esa identificación de ahí vinieron las propuestas de acción y de laburo. Primero que nada la estrategia de la organización es construir organización, vamos como atrás, primero que nada la estrategia de la organización es construir la organización y para nosotros la organización es una organización de base, con una metodología democracia de base, una estructura democracia de base, con protagonismo y decisión del compañero o la compañera trabajadora y trabajador de la tierra, independiente de cualquier otra institución que no sea la propia organización. Creemos fervientemente que la organización de productor tiene que responder a sí misma, no tiene que responder a un cuerpo técnico, no tiene que responder a una universidad, no tiene que responder a tal funcionario, a tal institución del Estado, no creemos que las organizaciones de productores tengan que ser un ápice de otra institución que las crea, sea una institución gubernamental, un cuerpo técnico, la iglesia, un partido político, lo que sea, tiene que responder a sus intereses, por eso es necesario protagonismo de la conducción. Dicho esto, vamos sobre un poco los tierras, que también lo mencionaba Vitorino, porque en realidad todos vamos a decir más o menos lo mismo, vimos la misma realidad, pero un poco esto que sirve también como para cuestión metodológica, vamos a ir en círculo por ahí, uno de los primeros que siempre identificamos el tema de la tierra, la problemática de la tierra, y voy a ir en círculo y a medida que va la problemática, cuál es la propuesta y la estrategia de la organización que es a la consigna del taller, de la charla que nos fuimos dando desde la UTT hace bastante tiempo. Bueno, el tema de la tierra propia, de la no acceso a la tierra propia, después de muchas luchas, de ocupaciones, de peleas, porque en realidad el problema de la tierra viene desde que la Argentina, desde que llegó Colón a mil, impropió miles y miles de hectáreas, todo el Estado Nacional. Nosotros lo que fuimos haciendo ahí primero es darnos una estrategia de concebir que se tiene derecho al acceso a la tierra, se tiene derecho al acceso a la tierra y que no siempre la propiedad privada de la tierra es legítima, primero como estrategia, tenemos que sacarnos de nuestra cabeza que haya un Lewis en la Patagonia con millones y millones de hectáreas, con miles y miles de hectáreas, eso supuestamente es legítimo y que miles y miles de compañeros que todos los días pagan alquiler, quieran acceder a una tierra, no es legítimo. Entonces, primer paso como estrategia, identificar el problema, sacarnos de nuestra cabeza de que somos unos pobrecitos que no tenemos derecho a nada y sí tenemos derecho y para eso hay que pelear. Pelearla significa, significó acampes, acampes en el parque, acampes al costado de la autopista, un montón de cosas, accedimos y ganamos tierra propia directamente con la acción directa tomándola y para dar un paso más en eso que fue la respuesta concreta a algunas familias y decir, bueno, hacemos una propuesta de conjunto, hace dos años, presentamos un proyecto de ley, presentamos un proyecto de ley que está en el Congreso hace dos años que básicamente lo que plantea es créditos para el acceso a la tierra. Muy simple, que es lo que plantea el sector hace un montón de años, hace un montón de años, todo, en todos los talleres, en todas las charlas, se dice, decimos, con lo mismo que se paga el alquiler, podríamos estar pagando un crédito de la tierra. Bueno, ahí importante es el paso de, bueno, esto lo hacemos propuesta, lo hacemos proyecto, lo presentamos, a eso también le decimos procreatural, empezamos a llamar procreatural, que es ese, de eso se trata, ¿no? Y esa es la estrategia que nos dimos, la respuesta entonces a la ausencia de tierra de pago al alquiler, primero a la lucha y la acción directa y también la propuesta de política pública para el conjunto. Otro de los grandes problemas es estar inmersos en el modelo productivo, en el modelo del agronegocio, el modelo en base a insumo, en base a agroquímicos, hay que también, primera estrategia es darnos cuenta que no siempre se produjo así, no es que no se puede producir de esa manera, no es que es la única forma de producir, tenemos una estrategia muy fuerte de primeras experiencias deportativas hace un par de años, también le exigimos al Estado, acampando al costado de la autopista, le exigimos al Estado que ponga un programa y que fomente desde el Estado el desarrollo de parcela agroecológica, esto lo hicimos hace 5 años, de 5 años a hoy tenemos 150 hectáreas en producción agroecológica en distintas partes, muy fuerte acá y en otras partes también de la Argentina, o sea, hay un montón de compañeros y compañeras todos los días demostrando que se puede realmente producir de manera agroecológica y en conexión con Fecoagro que en San Juan produce la semilla, hasta pasando por plantilera agroecológica de la organización, porque también lo que nosotros, básicamente las estrategias son estrategias colectivas, son estrategias colectivas, no son estrategias individuales, no es que un productor que no, no, un productor suelto, excepto que tenga mucha plata, no hace nada, la estrategia de la organización popular es primero la proyección, la identificación del problema, proyectar de qué manera construimos la alternativa, una alternativa real y concreta al bolsillo, al ambiente, ideológica, al modelo, y de esa manera con qué fortaleza colectiva la llevamos a la realidad. Entonces decía que desde la semilla que trabajamos en conjunto con Fecoagro de San Juan, hasta, ahora vamos a ver la otra, pero hasta la verdura que sale y se mete en un bolsón en absolutamente toda la cadena, hoy podemos decir concretamente que la desarrollamos de manera agroecológica, y eso se basa también en un cuerpo técnico de compañero y compañera, acá está Maritza, levantá la mano Maritza. Después cualquiera que tenga alguna duda le pregunta a ella, que es un ejemplo vivo de lo que hay que hacer en agroecología, compañera Quintera, joven, que es una de las técnicas que desarrolla todo el laburo agroecológico y que lo fomenta, no solamente en el cordón acá, sino en viajes a Mar del Plata, Jujuy, a Corrientes. Entonces, uno de los elementos de identificar, inmerso en un modelo que básicamente condena al productor, le saca la renta todos los días al productor para dejársela en manos de las grandes multinacionales, porque generalmente nosotros vemos como el problema acá siempre, cuando nos pagan moneda, ahora ya llegamos acá, pero en realidad la mayor renta se va acá, compañeros, compañeras, la mayor renta de lo que producimos se va acá. Entonces, la alternativa a esto es la construcción de un modelo agroecológico que en realidad es volver a lo que se hacía antes, porque si todos nos preguntamos, nuestro padre y abuelo, sobre todo los más grandes, no se producía con química. Cuerpo técnico, la estrategia es también, para nosotros el mejor técnico es el que trabaja la tierra, por eso tenemos un cuerpo técnico de trabajador y trabajadoras de la tierra, que obviamente en conjunto con los ingenieros agrónomos, con todo en conjunto, pero nadie mejor que un trabajador de la tierra le va a saber explicar a otro trabajador de trabajador de la tierra cómo se produce alternativamente. El tema del pago del alquiler, de la descapitalización, porque acá hay un tractor que es como la descapitalización total, el pequeño productor una de las cuestiones que no tiene es el capital y que siempre tiene que caer en otro. Bueno, este es más simple, básicamente es en peleas, en luchas, en la maquinaria colectiva y entonces bajamos la hora de... ¿Cuánto sale en Arana, por ejemplo, a la hora? Mil mangos, no, 900, a 600 mangos la hora de la maquinaria colectiva de la organización. Obviamente todo también requiere un laburo organizacional y colectivo muy fuerte. Vamos a esto, un poco después de todo este proceso productivo, donde el dueño de la tierra se queda con la plata, las grandes multinacionales se quedan con la plata, los contratistas se quedan con la plata y caemos en vender a dos mangos. Esto es por lo que más lloramos generalmente, porque es lo que más vemos cuando se levanta la lechuga y caen dos mangos, cuando se llevan las jaulas. Y acá es donde también la alternativa a esto tiene que ver con... Pase, compañera, ¿cómo le va? Tiene que ver con estrategias colectivas, que esto por ahí lo atamos a esto, que acá metemos al resto de la sociedad, altos precios para los consumidores. Porque en realidad todo este modelo en el que pierde el productor también pierde el consumidor, eso lo sabemos todos. Pero atando esto, obviamente es los canales de comercialización directo, las estrategias de galpones, las ventas de bolsones, hoy vendemos más o menos 2.500 bolsones por mes, más ventas al Estado, más bueno, un montón de estrategias, pero obviamente siempre esas estrategias son en base a laburo colectivo y real. Y por un lado es la exigencia del Estado y por otro lado ponernos a laburar, compadre, ponernos a laburar, porque la mayoría de todas las estrategias que fuimos construyendo, o sea, no estábamos sentados esperando que venga el Estado y nos dé un galpón para empezar a nada. Los bolsones se hacen en la quinta y se llevan en la chata de alguien hasta algún lugar y le sacamos unos mangos más. Y eso es así. Y con esa experiencia le exigimos al Estado que esto es posible y que lo tiene que financiar. ¿Por qué? Porque además de la vida digna y cómo se subsidia en base a la vida precaria del trabajador y la trabajadora de la tierra, se subsidia un precio de verdura que incluso al productor le llega a precios altísimos, al consumidor, perdón. Estrategias de articulaciones con los consumidores también tenemos que generar un consumo de alguna manera responsable, no de consumo y todo eso, que generalmente todos los que estamos sentados acá más o menos sabemos de qué estamos hablando, así que... Y todo esto deviene para que el pequeño productor pueda subsistir en una vida sacrificada de trabajo explotado, ¿sí? ¿Ven los dibujitos? Acá está lloviendo, sigue trabajando, acá está la mamá con el nene. ¿Lo ven? ¿Ves, Diego? Se cayó. Bueno, ya lo viene. La alter... Entonces, nosotros teníamos otro como este, pero se nos perdió que era todo todo lo que expliqué de la alternativa, en otro que es verde, es más lindo y están todos sonriendo, acá no se ve pero están todos tristes. Pero bueno, entonces, esta es la realidad, las alternativas las vamos construyendo para cada uno de estos elementos, todas las estrategias son de carácter colectivo, son en base a la organización y a la lucha popular, son en base a la organización y a la lucha, de nada sirve una política, una idea fantástica, si no hay organización de base, territorial, compañero y compañera que la hagan carne, porque en realidad cualquier idea, cualquier política pública positiva, primero es realidad y después se transforma en política, si no son cuestiones vacías, si no son cuestiones vacías que de hecho muchas veces hubo esta desconexión entre estos espacios como esto, instituciones y todo con grandes ideas, pero que costaba hacerlas realidad. Nosotros pudimos hacer realidad cientos de hectáreas de agroecología cuando compañero y compañera se pusieron a laburar y cuando también vimos que eso generaba un mango más y cuando le pusimos esfuerzo y corazón, no cuando hicimos dos talleres. Esto no es negativa de nadie, es a favor de todos. Y en el medio de todo esto, la estrategia, porque esto es muy sectorizado, esto es una cuestión hipersectorizada hasta gremial, porque cada uno tiene que ver con de qué manera estos tipitos que están todo el tiempo triste pueden estar contentos, pero de nada sirve también esto, que acá lo metemos un poco más en el modelo productivo, en el modelo internacional, cuando pensamos un poco más que el problema de que yo voy a la semillería Paglioni y pago tanto, a la 520, también significa que está Monsanto haciéndose dueño del mundo y esos son los desafíos que tenemos que darnos para entender que el problema nuestro que vivimos todos los días no es mío solamente, es de un modelo de mundo, un modelo de sociedad en el cual por más de que uno esté enterrado en una quinta, en una casilla de madera que piensa que no es nada, que no se tiene derecho a nadie, es un factor tan fundamental como es el que produce los alimentos, que produce la comida. Me acuerdo cuando el Ministerio de Agroindustria, este gobierno había sacado por decreto el cambio, la modificación del cambio rural por el cual los extranjeros no entraban, y ahí hicimos una denuncia ante el Inad y salió tapa de diario, qué sé yo, y lo que decíamos todo el tiempo es decir, si Macri se vuelve loco y mañana saca un decreto por el cual se echa a todos los inmigrantes, pasado mañana no se come verdura en este país, y esto es así, por lo tanto hay un poder tan fuerte, tan fuerte como es el de la producción de alimentos, y es el poder que tenemos que hacer valer, pero para llegar a hacer valer ese poder tenemos que construir esa fuerza social organizada que nos permita hacer valer el poder, porque cualquiera de nosotros nos paramos ahí en la avenida y empezamos a gritar y nos pasan por arriba. Ahora en las acciones masivas y colectivas, cuando somos miles y cuando salimos en todas las cadenas de televisación y cuando irrumpimos en la sociedad, ahí ya dejamos de ser un muriento al fondo de la quinta, y toda la Argentina empezó a hablar del sector que producía los alimentos, y eso fue realmente un logro de los últimos años, porque hasta los últimos 2, 3 años que empezamos a irrumpir de esa manera, el sector no era reconocido. Y hoy todos saben más o menos de este problemita, de esto, toda la sociedad. Y decía que todo esto, que puede tener una cuestión más gremial, no sirve de nada si no lo enmarcamos también en un proyecto alternativo de sociedad, de país, porque en realidad la organización popular, y ahora vuelvo a las estrategias, ninguna estrategia de construcción de organización, por lo menos desde nuestra concepción, desde nuestra concepción de la unión de trabajadores de la tierra sirve, si en el fondo no hay valores reales que entiendan que el problema mío del compañero también es problema mío, que cuando haya otro trabajador en otro lado tenemos que solidarizarnos, que fundamentalmente los mismos miserias y valores que vemos en la sociedad los tenemos adentro, y por eso tenemos que elaborar la cuestión de género para adentro. Porque este después termina y se va a tomar una cerveza. Esta se está curando, es así o no es así, compañeras. Así que de nada sirve si nosotros mismos también, y nosotras mismas, no nos reflexionamos a nosotros mismos y vemos cuál es esa alternativa que estamos construyendo. Esto que tiene que ver mucho con el sector, tiene que estar radicado en grandes valores para que esa organización trascienda, para que esa organización no se corrompa, porque organizaciones más ex sindicatos, hay un montón de organizaciones gremiales que pueden defender algunas reivindicaciones de trabajadores, pero sabemos que están plegadas de corrupción, un montón de cuestiones negativas que en realidad terminan no construyendo una alternativa. Y sí, fundamental, cuando nosotros hablamos de otra sociedad, de otro país, de otra forma de producir, de comercializar, de consumir, también tenemos que radicar eso fuertemente, cuáles son los valores humanos con los cuales nosotros construimos. ¿Terminó? Listo. Así que compañeros, como estrategias, cuáles son las que nos dimos, más o menos conté, cuáles son las que funcionaron y tratamos de que funcionen todo y cuando no funcionan hacemos presión y si siguen no funcionando tratamos de recalcular como el gobierno, pero básicamente nada sirve si no tenemos la fuerte convicción de que depende de cada uno de nosotros y nosotros los que construimos la organización, los que ponemos el hombro, el pecho, ante la represión, ante las situaciones injustas y en estas estrategias obviamente tiene que haber una articulación general con todas las instituciones y con todos los sectores, sabiendo cuál es el rol que le toca a cada uno, haciéndonos mella del rol que le toca a cada uno y eso es muy importante y lo quiero decir fuertemente porque el rol que tienen las universidades, las instituciones del Estado, los técnicos, el INTA, el SENASA, todo eso, si no es estar al servicio de estos procesos transformadores que protagonizan las organizaciones y que coordinadamente podemos potencializar, está muy errado. No es un cambio, no es al servicio, sino es un trabajo en común, pero reconociendo cuáles son los actores protagonistas, dónde se toman las decisiones, cuál es la palabra que en definitiva es la que decide, porque el pequeño productor sigue en la tierra, sigue en la tierra, sigue en la tierra. Así que bueno, eso un poco, agradecer a la invitación, a las compañeras que organizaron la jornada, siempre sirven estas instancias y cerrar ahí, me estaba olvidando que por suerte me habías dicho acordar, en la parte de trabajo explotado, varias de las cuestiones que fuimos avanzando en este último tiempo es por ejemplo con la formalización, con el acceso a derechos, y esto significa el monotributo social agropecuario, el acceso a derechos, obra social, hay miles de compañeros y compañeras que a raíz de esa política pública que es positiva, se tiene acceso a la salud, operaciones millonarias que no se podrían haber hecho y se hicieron consultorios médicos en zonas donde antes jamás iba a existir un consultorio médico y eso lo hicimos desde la organización. Y hoy el Ministerio de Agroindustria lo está cerrando, nosotros hace dos semanas presentamos un amparo, lo estamos haciendo público ahora, y vamos a seguir dando batalla en conjunto con todo para que esa política pública tan positiva como el monotributo social agropecuario, no solamente se reactive porque está paralizado hace un año, sino que hay rumores de que quieren sacarlo, por lo cual saldríamos a romper todo. Por lo tanto, si de estas jornadas podemos sacar una declaración, un espaldarazo a que esa política pública de ninguna manera puede ser echada para atrás y no que tiene que ser fomentada, estaríamos haciendo honor a la convocatoria de este espacio. Muchas gracias.